Esta es la parte nocturna del espectáculo. A continuación una canción del primer disco de los tres. Que no hemos tocado curiosamente nunca en Viña. Me, me van a creer. Y ahora sí, ahí va. ¡Gracias! No sé si hubo algo que me haya hecho soñar. En un instante todo se vuelve realidad. Los pájaros de fuego se vuelven contra mí. Me sejan y me encienden, negándome a seguir. Vacío, rodeado, llorando por un siglo. Vacío, rodeado, llorando por un siglo. Oh, oh... Todo lo que veo, no lo verás jamás Extraño y condenado a no mirar atrás Los templos que vomitan, los rezos del dolor Hacen reír al cielo y al mal que hay en ti, Señor Vacío, rodeado, llorando por un ciro Vacío, rodeado, llorando por un ciro Vacío, rodeado, llorando por un ciro Vacío, rodeado y llorando por un silo Sudo, 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 rodeado y llorando por un silo